Así es el proceso de este trabajo que le hice a este garaje. Empiezo a ponerles tape a los cortes pequeños, en el techo y los que están en las paredes, así como estás viendo. Después de poner los cortes pequeños, los voy a limpiar, para que queden bien pegados y poder correr los cortes largos, que ahorita vas a ver en unos segundos. También me aseguro de ponerles pedazos pequeños a los detalles, como en las cajas de luz y sprinkles. Ahora voy a tirar los cortes largos, le pongo un rollo de tape a la bazooka y listo. Me gusta siempre hacerlos del techo primero, sean cortos o largos o detalles, después hago las paredes. Ahora los largos en las paredes. Gracias.